Sebastián Martínez Farraté, buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, Sebastián, ¿qué recuerdos tienes de tu estancia en las prisiones cubanas? Hombre, como puedes suponer, recuerdos de los peores. Todos son malos recuerdos, pero te dejaste una en tu enamoración, en enumeración de las cárceles, te dejaste una. La primera, la de inmigración, que esa no la hemos contado. Pero estuve en cuatro cárceles cubanas y de las cuatro, por supuesto que hay malos recuerdos. De inmigración te puedo contar que los malos recuerdos que te llegan son las mentiras que te llegaban a contar ahí, por parte de los instructores. O sea, un día te decían una cosa, otro día te decían otra. Te iban dando bandazos para que tu mente o tus pensamientos no estuvieran muy centrados. De manera de que en los interrogatorios que, en los mini interrogatorios que te hacían ahí en la cárcel de esta inmigración, te pudieras equivocar y contar alguna cosa de que ellos todavía no sabían. De Cien y Aldabó, que era lo que todo el mundo conocía como Cien y se acabó, porque entrabas ahí y sabías que ibas a salir realmente destruido. Ahí me encontré indefenso, marginado e incomunicado durante, creo que fueron 28 o 29 días, con todo lo que llegó a pasar allí. Y en la condesa, cuando me llevaron a la condesa, esperando el juicio, pues ya te lo puedes imaginar, tú lo sabes mejor casi que nadie, ¿no? Un sufrimiento tanto físico como psicológico. Lo que sí realmente recuerdo con un gran cariño fue las visitas del abogado y sobre todo la de mi hermano, que me dio esperanza de vida dentro de aquel infierno, ¿no? Además, las llamadas que podía hacer yo diarias a casa, que me relajaban, pero claro, el relaje te duraba lo que duraba la llamada y a lo mejor, depende de lo que te contaban, una horita más. A partir de ahí, volvía otra vez el desespero, el decaimiento y el puñetero encierro, ¿no? Y ya por último, en la de Villamaristas, que fue la de la seguridad del Estado, mis recuerdos de esta tenebrosa prisión son de más inseguridad que de las anteriores, ya que los interrogatorios iban dirigidos a intentar abrir una nueva causa por espía. Has mencionado el tema de las llamadas telefónicas, eso es algo que a mí siempre me sorprendió. Cuando tú estabas encarcelado en la cárcel de la Condesa, tenías ocasión de llamarme por teléfono y estuvimos hablando porque llamabas a un número local de Güimes, una señora de ahí te conectaba con la red internacional y podías hablar conmigo. ¿Cómo hacíais eso? Pues yo llamaba, lo que tú acabas de decir, yo llamaba a una señora para que... A ver, allí lo que se hacía era que comprabas tarjetas, ¿no? Tarjetas de teléfono. Pero claro, las tarjetas esas del teléfono tenías que marcar, no sé si eran 40 o 50 números para poder conectarte, ¿no? Además de que eran mucho más caras que las que te podía, que la llamada que te podía hacer desde Güines la persona esta, ¿no? Entonces tú llamabas a esta persona, a esta persona te comunicaba con la persona en España o con el número de teléfono en España y ella después me cargaba a mí el gasto que ella había tenido en la llamada al extranjero, ¿no? Bueno, era así de sencillo, era mucho más sencillo llamar así que no llamar por las famosas tarjetas que estaban vendiendo, que además de caras, pues eran muy engorrosos el tener que llamar porque te tirabas tranquilamente dos minutos marcando números, esperando, conexión, te decían marque ahora los números de no sé qué, era todo un galimatías. Bueno, no es más que una anécdota, pero la verdad es que me sorprendió la primera vez que recibí una llamada tuya, una voz de mujer, me dijo, espere que le paso con Sebastián, como si ejerciera de secretaria, cosa que me sorprendió sabiendo que tú estabas en una cárcel cubana. Pero cuéntanos, Sebastián, ¿con qué garantías jurídicas contaste? ¿Pudiste contar con un abogado cubano? ¿No te dejaron contratar ningún abogado extranjero? ¿Tuviste sensación de que tenías garantías jurídicas y de que tu juicio iba a ser real y contarías con defensa? Bueno, mira, el juicio lo que sí fue fue un performance en vivo, o sea, que yo era un teatro. Recuerdo que cuando acabamos, después de, no sé si fueron ocho o nueve horas, Pablo Barrios, el cónsul español que estaba en aquella época en La Habana y que solo tengo palabras de agradecimiento para él, ya no solamente para él, sino para todo el personal diplomático que había ahí, desde el embajador Manuel Cacho a todos, todos los que estaban ahí, todos los cónsules que había, Álvaro Kilpatrick, todos. Es que me dejaría nombrarlos a todos, quizá no me dejaría alguno, ¿no? Entonces, para evitarlo, ya no te nombro más. Me dijo Pablo Barrios cuando se terminó el juicio, Sebastián, además de que no han probado nada contra ti, han hecho el ridículo. Dice, ahora entiendo, dice, ¿por qué no han dejado entrar a la prensa? Dice, ya sabrían lo que daría de sí este juicio. Me decías, ¿garantías procesales? Ninguna, porque si las hubiera tenido no sabría hacer el bravo juicio, porque no había nada contra mí. O sea, nadie pudo, no lograron, por mucho que lo intentaron y tal, pudieron encontrar a alguien que realmente dijera lo contrario a lo que yo decía. O sea, que dijeran que, no, no, es que este señor fue el que hizo esto o aquello o lo demás allí. No encontraron a nadie. Y gracias a Dios, o sea, y debo agradecer mucho al abogado Ovidio, ¿no? Que gracias a Dios, ahora mismo ya está en Miami con su familia, que lo que luchó por mí en aquel juicio, que no consiguieron lo que te acabo de decir, que nadie declarara contra mí, ¿no? Ovidio Venero fue tu abogado, era un abogado cubano, puesto que el régimen te obligaba a que fuera un abogado cubano, vosotros, tu familia pagaba una cantidad de dinero al régimen enorme, teóricamente en concepto de minuta para el abogado, pero a él le daban apenas unos pesos, ¿no? Apenas le dieron, me parece que le daban 25, al cambio unos 25 dólares al mes. Y yo pagué 6.000 euros, o sea, por la defensa, pero claro, lo pagué al régimen, ¿no? Eso está claro, a mí, o sea, allí no podías contratar a ningún abogado extranjero, ojalá hubiera podido venir un abogado español o un abogado americano o de donde sea, ¿no? Pero es que era la ley que prohíbe contratar a ningún abogado extranjero, tiene que ser un abogado cubano. Él intentó hacer todo lo que estuvo a su alcance por defenderte, pero él mismo se encontró que se estrellaba contra que el régimen no le dejaba ni trabajar en condiciones ni facilitarle las cosas. Una y otra vez, se estrellaba una y otra vez. Y eso que tenía las declaraciones, él había conseguido, claro, como abogado mío había conseguido las declaraciones en la instrucción del caso, él cogió las declaraciones que me las enseñó a mí en una de sus visitas a la prisión, me enseñó las declaraciones de nosotros y me dijo, Sebastián, no hay caso, no hay nadie que declare contra ti, es imposible que vayamos a juicio. Conto y con eso fuimos a juicio, por eso él luchaba y luchaba y luchaba y se estrellaba contra una pared continuamente. ¿Por qué? Porque ellos querían juzgarme, ellos querían sentenciarme y así lo hicieron. Y así lo hicieron. A siete años de cárcel te condenaron acusándote justamente de los delitos que tú habías denunciado en ese reportaje emitido en Telecinco acerca de la prostitución infantil en Cuba. ¿Cuándo supiste que el auténtico motivo de tu detención y juicio era que a Fidel Castro le había molestado enormemente ese reportaje? Bueno, eso de la venganza yo lo vi, ya lo vi claro en la cárcel de Cien y Aldabó, o sea, mientras instruía mi caso y tal, en la cárcel de Cien y Aldabó, que solamente te podían tener, bueno, te podían tener los meses que quisieran, pero ellos veían mi deterioro continuo de día a día. Entonces, fue cuando a los, me parece que fue a los 29 días o tal, que me llevaron a la cárcel de la cortesa en Guinness. Ahí fue, ya te digo, en Cien y Aldabó, donde creí que esto era una puñetera venganza por lo de la, o sea, por la denuncia pública que yo hice en el documental que se hizo de prostitución de menores, ¿no? Porque en inmigración, yo siempre pensé que me expulsarían del país una vez me dejaron libre aquellos días que me soltaron, ¿no? Yo pensé, bueno, pues ahora lo que se han dado cuenta de que, claro, que no hay nada que tal, no me van a poder llevar a juicio, pues me expulsarán del país y listo, ¿no? Pero, claro, no fue así. ¿Qué fue? Fueron a por mí en los interrogatorios de los en Cien y Aldabó, ¿no? A los que me sometían, vamos, con una crueldad tremenda. O sea, ¿por qué? Porque yo estaba en una celda de 3x2 como máximo y con un calor que rayaba los 40 grados, o sea, sudando copiosamente, y cuando te llegaban a la sala de interrogatorios, vamos, eso era una nevera. O sea, te ponían el aire acondicionado a lo más bajo posible y ahí te congelabas, ¿no? Era un shock que tenías, ¿no? Y más después, a posterior, o sea, otra de las causas que yo vi que aquello era una venganza, era cuando recibí la visita de una fiscal que me amenazó con no volver a ver a mi familia nunca más y que me moriría en una cárcel cubana. Y esa sí que era una mujer siniestra. Dice, digo, yo ya, o sea, no como vestía, que con el uniforme aquel de color gris, sino por aquella mirada profunda que emitía cargada de odio que lo destilaba con sus frases lapidarias que me estaba diciendo, ¿no? Yo incluso miraba al teniente coronel jefe instructor del caso y le decía, pero, ¿qué me está diciendo esta señora? Esta señora está mintiendo. Porque me estaba diciendo de que tenían gente que estaba declarando contra mí y tal. Eso es mentira. Lo que puedan declarar esta gente son mentiras. Y usted lo sabe, le decía yo al teniente coronel. El teniente coronel callado como una puerta, sin poder decir nada. Y ahí es donde yo pensé que realmente había una sed de venganza, vamos, pero tremenda, ¿no? ¿Cuál es el trato que recibíais los presos en las cárceles cubanas? Bueno, a ver, el trato que recibíamos los presos era un trato totalmente vejatorio. Vejatorio y inhumano, por decirte de alguna forma, ¿no? Porque, a ver, lo que no se puede hacer es ser tan sumamente inhumano con las personas. El hecho en sí de que los carceleros y la gente del Ministerio del Interior cubano, que son los que realmente mandan en todo el país, sean tan sumamente brutos en el trato con el género humano, ¿no? Entiendo que dentro de una cárcel tienes que buscar una disciplina para que no se te desmadre el personal, pero lo que no puedes hacer es vejar a las personas de la manera que estaban vejando o que nos estaban vejando, porque yo estaba ahí y me estaban vejando igualmente, ¿no? O sea, el maltrato tanto físico como psíquico era brutal. Yo, a mí, físicamente, tuve la suerte de que nadie me tocó por parte de los guardias, pero sí había gente, o sea, sí lo que te hacían era provocarte para que tú saltaras. A mí me estuvieron provocando muchísimo tiempo, pero ya vieron que yo no iba a entrar al trapo, como vulgarmente se dice, ¿no? No voy a entrar al trapo porque sé que lo que tú me estás buscando es de que yo salte para abrirme otra causa y que me metan dos años más o tres años más, que es lo que hacían con la mayoría de los prisioneros que había ahí, todos extranjeros, evidentemente. Muchos sí que eran, como te diría yo, muy salvajes en el sentido de decir que siempre estaban buscando la pelea y tal, pero el 90% no estaban buscando pelea. Lo único que estaban haciendo era llevar lo más tranquilo posible para que nadie se desechara encima. Pero será imposible, ¿por qué? Por lo que te estoy diciendo, la provocación continua para abrirte otra causa y fastidiarte. Es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos. O sea, cuanto más preso extranjero esté en la cárcel, más divisas entran en el país. Nos has hablado de los carceleros de esas prisiones, de los reeducadores, de los celadores. Recientemente hemos leído que algunos de estos militares y reeducadores de esas prisiones han sido detenidos por el propio régimen cubano y tú tuviste ocasión de conocer a alguno de ellos mientras estuviste ahí encarcelado. Sí, sí, evidentemente. A Guzmán Cobas lo detuvieron. Se ve que hace mes y medio, según una publicación de un periódico digital que se llama La Gran Prisión, lo ponía de que había sido detenido por el Ministerio del Interior cubano por hacer lo que la mayoría estaban haciendo. Porque allí, tú piensa que los guardias eran los que robaban más que los propios presos dentro de lo que es la cárcel. Entraba material para arreglar, no sé, cualquier sitio. Te entraban, no sé, 20 sacos de cemento. De los 20, al día siguiente quedaban dos. O sea, por decir que tal quién se los llevaba. Los presos no se los podían llevar. ¿Para qué quieren los presos esos? Eso, pues se los llevaban los guardias. Entraba otro tipo de material, material eléctrico, material tal. No quedaba nada. Entonces, claro, arreglar lo que está desarreglado costaba mucho. Y ahí, bueno, en este caso, en el caso de Guzmán, el problema parece ser que estaba en una estafa que se estaba haciendo desde dentro de la cárcel por, no sé si eran rusos, búlgaros o rumanos, los que estaban ahí dentro. Y él les ayudaba a hacer la estafa con las tarjetas de crédito. Bueno, dicen que el capitán Guzmán Cobás Cabrera era uno de los grandes torturadores de la cárcel. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado. Tú tuviste la suerte de poder volver a España gracias a las gestiones del entonces recién estrenado ministro de Exteriores, José Manuel el García Margallo, porque aquí en España había presión. Había presión política, había presión mediática y se exigía tu liberación y se consiguió. Pero otros no tuvieron tanta suerte, ¿no? Evidentemente, otros no tuvieron la suerte. Había más españoles ahí y, bueno, claro, no estaban en la misma situación que yo. Los otros españoles, pues, estaban por tráfico, la mayoría eran por tráfico de drogas. Además, que al hacer escala en Cuba, en La Habana, pues, como tienes que recoger el equipaje, pasar a aduana y volver a entrar, ahí es donde ellos aprovechan que eso no pasa en ningún otro aeropuerto. Solamente pasa en este aeropuerto. ¿Por qué? Pues, precisamente por eso, porque ahí es donde pillan a los traficantes y donde pillan a la gente que está llevando material que no puedes llevar en un viaje. Bueno, ya por terminar, Sebastián, ¿cómo definirías el régimen político cubano? Bueno, el régimen cubo es un Estado comunista, no socialista como ellos intentan vender. Hoy lo preside Miguel Díaz-Canel, que ha heredado todo lo malo de los Castro. O sea, siendo, como siempre, el Ministerio del Interior el principal órgano para la seguridad y control del Estado. Es una dictadura comunista. Eso lo tenemos más que claro, que además exportan, esa dictadura la están exportando a diferentes países de Latinoamérica. El ejemplo más claro lo tenemos en Venezuela, donde hay un montón de espías cubanos y de generales y de oficiales de alta graduación cubanos. Se basa, como la dictadura está comunista en Cuba, se basa en controlar al pueblo a base de qué? A base de palo y hambre. Y los que intentan protestar, tal como lo estuvimos viendo últimamente, van presos. Han convertido a Cuba en un país donde sobrevivir se hace difícil. Y más difícil es, fíjate, que una revolución popular pueda salir adelante porque, entre otras cosas, el régimen tiene controladas las calles con los famosos CDRs, que por un miserable kilo de arroz son capaces de vender al Estado, a sus propios vecinos, que a lo mejor algunos les han salvado y les han cedido comida cuando ellos no tenían. Sebastián Martínez Ferraté es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional y en esta ocasión también protagonista de la historia que contamos en este libro. Sebastián, enhorabuena por haber vuelto del infierno de las cárceles cubanas, enhorabuena por haber podido rehacer tu vida de nuevo aquí en España y muchísimas gracias por habernos contado tu historia en Los Intocables. A vosotros, un abrazo grande a todos. Un saludo. Bueno, señores, ¿qué les parece el testimonio? Gracias.